Con el inicio del Frente Frío número 23 se registraron indicios de descensos de temperatura durante la mañana y noche, con una gradual recuperación en el transcurso del día en Valles Centrales, con afectaciones principalmente en las partes altas del Estado, es decir, las regiones de la Mixteca, Sierra Norte y Cañada, con una temperatura de 2 a 4 grados, según indicó el encargado de la Dirección de Investigación, Diagnóstico y Seguimiento de Riesgos del Instituto Estatal de Protección Civil, Edgar Bautista Jiménez. Gradualmente por estas condiciones tenemos cielo despejado y estable y se irán recuperando las temperaturas, mantenemos pendientes al desarrollo de este Frente Frío número 23 que por el momento se encuentra estacionario y cuál puede ser la influencia del Frente Frío número 24 que se encuentra en el norte de nuestro país en este momento. Además señaló que en el norte del país ya se tienen influencias del Frente Frío 24, lo que generó la primera tormenta invernal para los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, así como importantes descensos de temperaturas, por lo cual indicó seguir las recomendaciones y mantenerse alerta a los boletines de protección civil. Mantengan alerta en estas temporadas frías porque siguen ocasionando estos descensos en la noche. Bueno, pues que se mantenga la población atenta a las recomendaciones de protección civil, a las recomendaciones que las autoridades municipales en los municipios más vulnerables podamos tener ante estos descensos de temperatura que, bueno, usen ropa abrigadora, que se incentive el uso y el consumo de alimentos ricos en vitamina C para que reforcemos el sistema inmunológico y abatamos la ocurrencia de infecciones de origen respiratorio y mantenerse siempre atentos a los boletines que emita protección civil Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.